CREO EN LO IMPOSIBLE Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, implementado en conjunto entre la Municipalidad de Maipú y el Servicio Nacional de la Mujer, convocó a cerca de 100 mujeres a participar de una nueva versión, El Capital Soñar, instancia en la que luego de varios procesos de selección, solo 20 postulantes obtendrán un monto de 200 mil pesos, destinados principalmente para la asesoría y puesta en marcha de sus propios proyectos o microempresas productivas Este año, a diferencia de años anteriores, hemos obtenido una alta participación por parte de las mujeres del programa Estamos bastante contentos como programa Esta iniciativa tiene una especial característica llevada solo a cabo en Maipú ya que en la etapa de selección final, la mitad de las postulantes deben presentar sus proyectos ante un jurado que decidirá, tras la respectiva evaluación, quienes obtendrán el capital para iniciar sus emprendimientos A su vez, aquellas que no logren este beneficio, siguen siendo acompañadas y capacitadas por el programa Las mujeres que postulan, ganen o no ganen el proyecto, terminan el proceso con un aprendizaje mayor pudiendo conocer su proyecto, pudiendo reconocer sus debilidades y sus fortalezas La alianza que hemos establecido con el Instituto Profesional de Chile en donde las mujeres que han accedido a esta postulación han podido recibir apoyo en temáticas asociadas al marketing a cómo hacer un plan comunicacional lo que les permite a las mujeres que postulan este capital tener más conocimiento, adquirir habilidades blandas que le permiten defender de mejor manera su proyecto Tal como se detalla, el Instituto Profesional de Chile es un aliado importante en este trabajo no solo en la entrega de herramientas ligadas a las comunicaciones y la publicidad sino también conformando al jurado a través de alumnos y profesores destacados de esta institución Para nosotros es súper importante apoyar esta iniciativa porque primero vinculamos a nuestros alumnos con la realidad no solamente va a trabajar con marcas, con grandes productos sino que también es importante apoyar la realidad de las comunidades muchos de nuestros alumnos vienen de comunas como Maipú, Estación Central, Puente Alto donde hay muchas ganas, mucha iniciativa Es una iniciativa súper bonita ver cómo gente que de repente no tiene los recursos no tiene el conocimiento puede ir involucrándose en algo que finalmente les va a servir no solamente a ellas para realizarse de forma personal sino que también como una actividad económica Este tipo de iniciativas que tienen las municipalidades, particularmente Maipú son atractivos para ellos y les sirve particularmente para poder ir desarrollándose tanto como empresaria como persona también La labor principal fue hacer una asesoría y un apoyo en cuanto a la exposición que tenían que hacer y cómo presentar sus proyectos enfocarlos en qué grupo objetivo iban a enfocar sus proyectos, su venta cómo hacer la difusión de esto y de esta forma poder lograr una mejor venta y mejor resultado de todo lo que están haciendo Pero quienes resultan indispensables son aquellas esforzadas mujeres quienes apunta de empeño, constancia y una inagotable energía intentan buscar los recursos para hacer sus sueños realidad y por sobre todo sacar a sus familias adelante Estoy contenta, feliz porque es algo, un apoyo tan grande para la dueña de casa que uno no lo tiene Este curso que yo he ido, me ha salido tan lindo para mí como persona porque yo he ido a la municipalidad, yo siempre estaba en la casa haciendo mis cositas y como le digo anteriormente de mi marido que no le gusta que salga ahí nomás y que aquí se habla de pura plata y yo quiero tener mis cosas, mi platita Este soñar que tengo es tener el hornito y tener mi entrada, mi capital Me parece una muy linda oportunidad, muy bonita oportunidad porque habemos personas que realmente necesitamos tener una plataforma así como para poder hacer crecer nuestro proyecto Yo siempre quise tener un emprendimiento propio y después de tener a mis hijos se hizo más importante aún por el tema del tiempo Si bien yo corro todo el día, me hago el tiempo para ellos no pido permiso para estar con ellos cuando están enfermos entonces eso es bonito, aunque me tenga que acostar después a las 5 de la mañana trabajando yo sé que ellos están ahí, están bien, manejo yo mis tiempos y bueno la gente también valora eso, valora eso y le da valor a lo que uno hace Un emprendimiento es una oportunidad, un sueño que se materializa finalmente un logro para Chile y en este caso para Maipú Hoy solo 20 mujeres obtienen el capital para iniciar sus sueños pero son muchas más las que no dejarán de luchar por lograrlos Gracias por no bajar los brazos Gracias por no dejar de soñar Gracias sencillamente por demostrar día a día que el esfuerzo tiene sus frutos que empieza por el nido Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa fruta dignidad que comenzó a entrar Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor Creo en ti Porque en ti me veo yo Creo en ti Creo en ti Gracias por ver el video Gracias Sí Buenos días Gracias por ver el video.